El emulador permite simular distintas acciones que no son de facilitar el mensaje y que ya permite simular el mensaje. Si está bien, podría responder por la cantidad de mensajes. De hecho, esto es el comportamiento inicial. Es bastante hábil en la vuelta ahora. Les voy a mostrar cómo se podría interactuar con el mundo de la actividad. Que no sea solamente la misma que sea. Bien. Para responder, respondiendo a una actividad con un mensaje en la actividad del sistema. La actividad de la actividad del sistema. Ahora, la actividad de la actividad de la actividad. Entonces ahora, cuando el jurador dispare en la actividad del sistema. Ah, es para responder. En el caso de las circunstancias voy a ir a poner una respuesta cuando el usuario se sumiera a la comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.